Pero es más probable que te de 5 Ok, puerta, 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 bien Ok, si nos suelta una puerta a la siguiente, no digan Ssssshhhhhhh ¡Ay! Está pinchando ¡Ay! ¡Ay! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más con cinco puertas! ¡Por favor! ¡Please! ¡Por favor! Última spin ¡Sí! 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 ¡Let's go! ¡Les dije que no hicieran nada! ¡Les dije! ¡Huevón! ¡Oh my God! ¡Uh! ¡Las cinco puertas del destino! ¡Es Raquel! ¡Es Raquel! ¡Es Raquel! ¡Es Raquel! ¡Es Raquel! ¡Es Raquel! ¡Gracias!